En España, el Museo del Prado reflexiona sobre qué es el arte. Administración masiva de fármacos resulta efectiva en Haití para combatir enfermedades tropicales desatendidas. Renueva la startup desarrollada por universitarios mexicanos para reciclar Unicel. Es pionera en el mundo. México es el país con los horarios laborales más largos, señala especialista de la UNAM. Y en la cápsula que presentaremos en esta ocasión, se aborda un tema de actualidad del que les recomendamos no perder detalle. Los saludamos con gusto en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de Luise. Quédense aquí la próxima media hora y entérense de lo que pasa en cuanto a tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! En Madrid en España, una interesante exposición permite apreciar reconocidas obras desde un punto de vista diferente, la pintura dentro de la pintura. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. El Museo del Prado, a través de un centenar de obras, intenta llevar al espectador al mundo de la metapintura, una forma de referirse a la pintura a través de la misma. Metapintura, un viaje a la idea del arte, exposición que permanecerá abierta hasta el próximo febrero en el famoso recinto madrileño, abordan los problemas fundamentales de la teoría artística a través de relatos mitológicos, el carácter místico de las imágenes y su devoción religiosa. Exposiciones como esta muestran tanto el vigor intelectual del museo como su versatilidad. Apunta Miguel Falomir, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado. La exposición propicia un cambio de lectura de una misma obra, dice Javier Portús, comisario para quien la relación entre los espacios pictóricos y la realidad son la base para entender la forma en que los artistas se han representado a sí mismos a lo largo del tiempo. Metapintura arranca de esta forma con la obra Cristo Crucificado Contemplado por un Pintor, de Francisco de Surbarán, que pone de manifiesto la estrecha relación entre arte y religión durante la Edad Moderna, y finaliza con Rotonda del Museo del Prado, de Pedro Kunz y Valentini, que ensalza la apertura de la Pinacoteca en Madrid. El visitante encontrará así, lienzos en los que por un momento la pintura abandona su definición de ventana al exterior para convertirse en un espejo en el que un artista se pueda mirar y ver a sí mismo. Individualmente cada obra es un ejercicio de introspección, pero también a nivel colectivo, al establecerse como un espejo en el que el museo se está mirando dentro de sí. Es un ejercicio de autorreflexión, explica Portus. Se reflejan las leyes de su actividad, la tradición, la historia o el sistema de las artes, una forma de reivindicar el carácter liberal de los artistas de la época. Distintas imágenes representan lugares vinculados con su propio arte. Algunas son invenciones, escenarios, pero también hay algunos que reproducen espacios reales, como la del archiduque Leopoldo Guillermo en su Galería de Pinturas en Bruselas, de David Teniers. Toda la historia de la pintura podría ser entendida como metapintura, dice Jaime de los Santos, director general de promoción cultural de la Comunidad de Madrid. La muestra que se inscribe en la serie de exposiciones que comenzó en 2010 con Rubens incorpora entre sus piezas seleccionadas la mayoría procedentes de colecciones reales obras de Surbarán, Bernini, Goya, El Greco o Murillo. Veintidós han sido prestadas por dieciocho museos y coleccionistas diferentes como la Fundación Casa de Alba, la National Gallery de Londres o el Museo de Bellas Artes de Sevilla, entre otros. Entre ellas se encuentran la Santa Faz, del Greco, o las Hilanderas, de Velázquez, una forma de aludir la idea de tradición y progreso artístico para situarse dentro de la misma. Todos estos pintores presentes en colecciones permanentes del Prado reflexionaron sobre el arte, el artista y su relación con la sociedad, desde los orígenes en los que la pintura estaba prácticamente al servicio de la religión, hasta la definición del nuevo artista durante el siglo XVIII, cuando el yo invade la esfera del arte. Además, aprovechando el cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes, la exposición rinde homenaje al autor, reservando un espacio al Quijote y poniéndolo en relación con las meninas de Velázquez, pues al igual que la obra del escritor, es una novela sobre la novela, la del artista es una pintura sobre la pintura, en la que el autor no sólo representa lo representado, sino que aborda cuestiones entre la figura del pintor y su creación. No es un mano a mano, explica Miguel Zugaza, director del Museo del Prado. Lo que se pretende es que a través de más de 100 obras, se dé lugar a un viaje a través del arte. Haití es uno de esos países donde se han redoblado esfuerzos para combatir las enfermedades superadas en otras naciones. Veamos la siguiente información al respecto. La exitosa experiencia de Haití en la Administración Masiva de Medicamentos AMM por sus siglas para combatir enfermedades tropicales desatendidas en los últimos 15 años se logró, principalmente, por una población dispuesta a aceptar tratamientos y un sistema de salud capaz de entregarlos con eficacia. Esto se desprende de un estudio publicado recientemente en PLOS, Neglected Tropical Diseases, que describe los aspectos clave empleados por el Programa Nacional contra Enfermedades Tropicales Desatendidas para combatir la filariasis linfática, también conocida como elefantiasis, y tres tipos de elmintiasis transmitidos por el suelo. Estas enfermedades parasitarias son transmitidas por gusanos y son responsables de alteraciones del sistema linfático y deterioro del desarrollo físico y cognitivo, respectivamente, en millones de personas al año, especialmente las más vulnerables. En Haití, toda la población está en riesgo por ambas enfermedades. Desde 2001, dos programas las combatían de manera aislada, distribuyendo los medicamentos Albedozale y Dietilcarbamazina. En 2008 se fusionaron para crear el Programa Nacional con una única AMM. A partir de ese año, gracias al financiamiento del proyecto En Visión de la organización USAID, los beneficiarios aumentaron significativamente. De acuerdo con el estudio, factores como la adecuada planificación, el financiamiento, la disponibilidad de medicamentos y recurso humano, así como el compromiso político y la calidad de información acerca de la población en riesgo y el impacto del tratamiento fueron clave para garantizar la buena cobertura de la AMM, pues generaron capacitaciones, campañas educativas y estrategias de movilización social, entre otras. Abdel Direni, investigador de la organización RTI y parte del proyecto En Visión, explicó que el proyecto pretendía potenciar la cobertura de los medicamentos, reducir la infección y disminuir proporcionalmente la AMM. El principal reto fue coordinar los programas de desparasitación existentes para evitar duplicar esfuerzos, además de trabajar con inestabilidad política y los desastres naturales de la última década, indicó. Para 2012, el programa alcanzó 100% de la cobertura geográfica del país, y la cobertura epidemiológica llegó a 65% para filariasis y 75% para la elmintiasis. Tres años después, 45 de 140 comunidades lograron los criterios para finalizar la AMM e iniciar la fase de prevención y control. Este tipo de programas son importantes para países como Haití y República Dominicana, que comparten la isla a la española. Su base es la comunidad con un adecuado entrenamiento, mencionó el médico Demian Herrera, de las Universidades Odontológica Dominicana e Iberoamericana de República Dominicana. A su criterio, es necesario ampliar los instrumentos de evaluación del programa para profundizar por qué la población lo consideró exitoso. Ana Cecilia Morice, consultora médica epidemiológica costarricense, rescató que para progresar hacia la eliminación de enfermedades transmisibles, se requiere de estrategias intensivas para captar las poblaciones en corto tiempo y alcanzar elevadas coberturas. Intervenciones como la AMM son particularmente importantes en contextos complejos y poblaciones con alta prevalencia, donde las comunidades enfrentan diversas dificultades para acceder a los servicios de salud de rutina, expresó. La educación para mejorar prácticas de higiene y saneamiento, junto con la integración de estrategias y sectores, aseguran la efectividad de estos programas, pero se debe acompañar de indicadores y análisis para determinar cuáles poblaciones fueron captadas y si los logros serán sostenidos, agregó. Claudio Ordaz es un violinista y director de orquesta mexicano, que ha logrado lo que muy pocos, tener su propia orquesta, pero lo que lo hace excepcional es que esto lo hizo en Finlandia. Conozcamos más de él en el siguiente perfil. Claudio Ordaz es el primer mexicano en fundar y dirigir una orquesta en Finlandia, la Camerata de Sabonlino, lo que le ha valido el reconocimiento de ese país y de la prensa, que lo describe como un director de orquesta dinámico y versátil, de gran elegancia y energía. Con más de 25 años de trayectoria musical, Ordaz, nacido al norte de México en el estado de Chihuahua en 1972, comenzó sus estudios de violín a los 5 años con su padre, quien fundó la Orquesta Sinfónica de Chihuahua. Después de graduarse en la Universidad de Texas, Estados Unidos, se trasladó a estudiar en la República Checa, donde obtuvo un doble posgrado en dirección de orquesta y ejecución de violín, asimismo cursó estudios en países como España, Estonia y Finlandia, este último en el que decidió establecerse y donde se graduó como doctor en dirección orquestal. La Camerata de Sabonlino es pionera en Finlandia, se sustenta económicamente del sector privado, actualmente es financiada por más de 10 empresas y también ha sido galardonada por la Fundación Cultural Finlandesa por su excelencia artística e innovación. Hoy en día, el unicel es uno de los materiales más útiles, pero también de los más contaminantes. Por ello, un grupo de jóvenes mexicanos buscó la manera de reciclarlo. Esta es la información. Lo que comenzó como un modesto proyecto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se ha convertido en un startup crucial para los mexicanos. Héctor Ortiz, junto con otros dos estudiantes, José Luis Hinojosa y Enrique Estrella, fundó Renueva, un startup que recientemente abrió el primer centro de acopio de unicel en la Ciudad de México. Ortiz desarrolló un método para reciclar poliestireno expandido, comúnmente llamado unicel, y busca encontrar nuevos usos para reutilizar el plástico. Prácticamente todos los restaurantes o fondas usan bandejas de unicel para empacar los alimentos. Cientos de productos de supermercado están envueltos en esto, vasos y platos se utilizan en las fiestas, y las famosas perlas de unicel se emplean en el relleno que protege los embalajes. Es decir, estamos rodeados y nadie se salva de utilizarlo de vez en cuando porque, obviamente, es de lo más práctico, sobre todo porque no pesa nada. Pero lo que tiene de útil lo tiene de contaminante por lo siguiente. 1. Está hecho de petróleo, que es un recurso no renovable. 2. Su producción genera contaminación pesada y acelera el cambio climático. 3. En contacto con alimentos, el unicel puede migrar algunos de sus componentes tóxicos y cancerígenos a la comida. 4. En caso de no reciclarse, constituye un peligro para las aves y los animales marinos que lo ingieren al confundirlo con comida. Producimos tantas toneladas de este plástico, 125 mil cada año aproximadamente, que hasta hace poco era virtualmente imposible reciclarlo. Y los problemas que enfrenta Renueva tienen mucho que ver con la cultura. No somos conscientes de lo que cuesta nuestro estilo de vida. No somos conscientes del costo que tiene la naturaleza para que podamos usar zapatos o platos desechables, señala Ortiz. Lo seguimos haciendo porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Así, la cultura de los habitantes de la ciudad es el principal reto para que una empresa como Renueva haga la diferencia. Pero somos pioneros en el método de reciclaje y es precisamente startups como esta lo que con suerte nos hará concientizar acerca de nuestro estilo de vida y dejar de usar unicel solo porque es más cómodo. El acopio comenzó a recolectar unicel a partir de diciembre para reducir así el volumen de residuos que se generan en la capital mexicana en las fiestas decembrinas. Para reciclar cualquier tipo de unicel en la Ciudad de México, puede llevarse a Mimosa 63 Colonia Santa María Insurgentes, Delegación Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. En los límites del Valle y Puebla Tlaxcala, con la serranía que divide el estado de Veracruz, se encuentra Cantona, un sitio del periodo denominado Epiclásico Mesoamericano, tiempo en el que las ciudades vecinas a Teotihuacán cierran el paso de mercancías hacia esta y aceleran su caída, por lo que comienza a surgir la pugna entre estos sitios por ocupar el lugar hegemónico en el altiplano central. Entre las primeras impresiones registradas sobre el sitio, están las publicadas en 1790 en las Gacetas de Alzate, que hacen referencia al nombre de Cantona. Es hasta 1855 cuando Henry de Zazú visita la zona y deja asentado que, los indios de los alrededores le llaman la ciudad de o del Cantón. Por su parte, en 1903, Nicolás León, en su texto titulado, Los monumentos arqueológicos en Cantona, menciona que su verdadero nombre es Caltonac, derivado de los vocablos nahuas Cali-Casa y Tonali-Sol, es decir, Casa del Sol, pero no hay documento ni referencia científica que lo corrobore, por lo que es preferible nombrarlo como se le designó desde 1790, Cantona. Considerada como ciudad-fortaleza, se construyó sobre un derrame basáltico del volcán Jalapasco, y como sus estructuras se levantan sobre la roca volcánica, le dan una apariencia sui generis. Por eso, Cantona es uno de los destinos a visitar en rutas de nuestra historia. Cantona está catalogada como la ciudad más urbanizada del México prehispánico. Su extensa red de comunicaciones, con calzadas de hasta un kilómetro de largo, permitía un estricto control de sus habitantes. Además, existían calles amuralladas que bien podían cerrarse fácilmente en caso de una invasión. El acceso a la actual ciudad arqueológica inicia con la Puerta 1, una escalinata que sube bordeada de gruesas paredes para pasar la muralla que rodea el sitio. Al cruzar la entrada, lo primero que se aprecia es una larga calle barbeada que sigue un tramo plano y recto hasta el ascenso a la Acrópolis. A los lados, una serie de conjuntos habitacionales se van revelando con distintas configuraciones, pero que guardan algunas similitudes entre sí. Todos tienen varias plataformas que servían como base de las habitaciones hechas de materiales perecederos de la región y patios comunes con un fino trabajo en la piedra, siendo estos los espacios destinados a la vida diaria y las tareas del hogar. La carencia de material aglutinante ha provocado la pérdida de cohesión en los edificios. Sin embargo, el clima seco, la poca vegetación y el emplazamiento elevado han evitado el movimiento de las piezas, dejando una ciudad lista para ser reconstruida. Cuando la calle 1 llega a donde el terreno empieza a cobrar altura, se transforma en una serie de escalinatas que llevan hacia la entrada de la Acrópolis. En estas zonas elevadas, las construcciones empiezan a cambiar sin perder el género. Los conjuntos se hacen un poco más pequeños, mientras que el número de plataformas se reduce a una o dos por conjunto. Un solo patio y un detalle mayor en el trabajo de la piedra caracterizan a los edificios, con lo que se puede intuir el uso habitacional de clases de élite en estas zonas, a diferencia de otras destinadas a las clases bajas y la zona ceremonial. Una vez que acaban los recintos habitacionales, se encuentra el acceso a la Acrópolis, una muralla alta con pasajes laterales que sirven para protección de lo que se encuentra arriba, además de hacer evidente la diferenciación de usos del espacio entre lo que hay adentro y lo de afuera. La Acrópolis se ubica en la zona sur del conjunto y aquí es donde se construyeron los principales edificios de la ciudad. El urbanismo en esta parte superior es muy distinto a lo que se encuentra abajo. No hay calles bardeadas, diferenciación de clases o arquitectura habitacional con patios de servicio, sino una serie de conjuntos de carácter administrativo religioso que se van configurando a lo largo del terreno, uno contra otro. El gran número de juegos de pelota identificados en esta ciudad es clara muestra de la importancia que se le daba a las ceremonias religiosas. Hasta ahora se han ubicado 27 de ellos. Sus canchas son diferentes tanto en su distribución arquitectónica como en temporalidad, tal y como ocurre con el resto de la arquitectura del sitio. El primer conjunto de juego de pelota restaurado con el que nos encontramos es el número 5, donde se aprecia esta configuración llamada tipo cantona, un juego de pelota construido a lo largo siguiendo un eje, el cual es comunicado con una o dos plazas y un templo que remata de frente al conjunto. Cada espacio se diferencia del otro por un basamento y por las escalinatas en ambos sentidos, además de una dimensión variable en relación con los edificios que comunican. A mayor altura de edificio, mayor altura de basamento. El siguiente complejo que se puede ubicar, el número 6, sigue la misma configuración, pero tiene un tamaño reducido, un solo patio y un juego de pelota más pequeño, al igual que su basamento. Es importante hacer notar la simetría. Lo que sucede en un lado, no sucede en el otro. Esto es un rasgo atípico en las construcciones mesoamericanas y sin embargo, está presente en todos los edificios de la Acrópolis de Cantona. El más grande de todos los complejos, con el juego de pelota de mayores dimensiones y dos grandes plazas, es el conjunto 7. En el juego de pelota se puede notar un talud con una pendiente mayor. Posiblemente estas canchas estaban alteradas para favorecer a un bando. Los marcadores son tres grandes discos de piedra al centro, ubicados en los extremos de la cancha, mientras que el punto medio está marcado por una piedra monolítica que se levanta sobre un talud. La plaza del conjunto 7, que es frontal al templo, es también el acceso a otro conjunto de menor tamaño. El conjunto de juego de pelota 23, un templo, una sola plaza y el juego de pelota más pequeño encontrado en Cantona, que bien podría servir para los mismos fines, solo que destinado a los niños. En el extremo oeste de la Acrópolis se encuentra el Grupo Oriente. Este, a diferencia de los ya vistos, no tiene el juego de pelota, pero sí un patio y otros edificios que lo cierran al norte y al sur. Desde la cúspide del templo, el más alto del sitio, se puede apreciar el Valle Puebla Tlaxcala, desde donde se tenía un control visual del paso de mercancías provenientes del Golfo hacia el centro de México. Un complejo algo extraño, posiblemente de los últimos en ser erigidos y cuyo diseño quedó comprometido por la falta de espacio, es donde se encuentra un edificio atribuido a alguna deidad de la fertilidad, ya que en los escalones se encontraron restos humanos de jóvenes fuertes en edad reproductiva, así como esculturas fálicas y dos hachas votivas. Se trata de un templo y una plaza muy grandes, pero la cancha de juego de pelota que le es contigua no está en su eje de diseño, sino a un costado del edificio. Una de las zonas donde no hay acceso al público son los conjuntos 3 y 4 de juego de pelota. No se encuentran restaurados y en ellos todavía se pueden encontrar afloramientos arqueológicos en la superficie, como fragmentos de alfaredía de barro y puntas de obsidiana. Esta última, materia prima de la que dependía la economía de la región. A pesar de la falta de restauración, es un buen sitio para hacer un ejercicio de observación y notar los elementos de los conjuntos de juego de pelota tipo cantona, el pequeño basamento que comunica con la plaza y el gran templo rematando al final. La calidad de la plaza ha provocado que aún hoy sea muy poca la vegetación que crece en esta área, por lo que son fácilmente perceptibles sus límites y el comienzo de las edificaciones. Independientemente del criterio que sobre los habitantes de cantona se pueda tener, el hecho es que la ciudad constituyó un estado con una compleja organización, cuyo legado arquitectónico es único en su tipo en Mesoamérica. Investigar el grado de influencia que ejerció sobre las ciudades del altiplano, surgidas posteriormente, es una tarea que hasta la fecha los arqueólogos se esmeran en llevar a cabo, mientras que los aficionados al turismo cultural, poco a poco hemos hecho de cantona, parte de las rutas de nuestra historia. Trabajar más de lo normal puede que sea bien visto por los jefes, pero no por los médicos. Esto según un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Veamos por qué. De acuerdo a datos brindados por Rodolfo Nava, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, las personas que laboran hasta 11 horas al día son más propensas a padecer depresión y a sufrir un infarto cardíaco. El experto explica que en México se trabajan 2,246 horas al año, lo que lo convierte en el país donde más se trabaja. A esto se le suma que las personas se retiran a los 73 años y que el promedio de vida es de 75. Esto es posible porque no hay ninguna institución que realmente se encargue de elaborar y hacer ejercer programas de entrada y salida, salarios, control de niveles jerárquicos, entre otros aspectos. Quien labora esto es el jefe o patrón y lo hace bajo criterios personales y de interés, afirma el especialista. Autoridades de salud en el trabajo de la Facultad de Medicina aseguran que la mayoría de las legislaciones mundiales estipulan que una persona debería laborar 40 horas a la semana como máximo, pero la nuestra establece 48, sin contar tiempos extras. Esto trae como consecuencias problemas físicos, psicológicos y deterioro en las relaciones familiares. Algunos de los efectos negativos en la salud son el estrés aumenta la hormona que incrementa los niveles de azúcar y favorece la diabetes, debilita el sistema inmunológico, causa problemas digestivos y estimula la secreción de ácido gástrico, eleva la presión arterial y provoca infertilidad, causa irritabilidad, palpitaciones, cansancio o dolores de cabeza permanentes, así como falta de apetito o gula. Trastornos del sueño que provocan fatiga crónica e inciden en el menoscabo físico y anímico propios de esta condición. México no solo sobrepasa, sino que duplica el tiempo trabajado en Alemania. Sin embargo, esto no se traduce en productividad. En este fenómeno confluyen dos aspectos, la organización y la satisfacción del empleado respecto a sus deberes. Por ejemplo, las compañías alemanas suelen brindar condiciones por arriba de lo estipulado en las normatividades europeas, lo que genera mayor compromiso entre sus empleados, mientras que las mexicanas ofrecen escenarios malos y adversos por lo que la gente se desmotiva, expuso el académico. No hemos legislado lo suficiente y cuando se intenta poner orden en este tipo de asuntos, suele haber oposición de los empresarios. Por ejemplo, hace cinco años se elaboró una nueva tabla de enfermedades de trabajo, propuesta que no ha visto la luz debido a presiones de los dueños, concluyó Nava Hernández. Uno de los sitios más visitados de Antigua en Guatemala es su museo, Casa del Tejido Antiguo, porque muestra en todo su esplendor la tradición textil de los mayas. Los invito a conocerlo en el siguiente collage. La tradición textil de Antiguo La tradición textil de Antiguo Llegó el momento de esperarnos por ahora y agradecer su atención una vez más en Horizonte Iberoamericano. Suscríbanse al canal de YouTube Ilse TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y envíennos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Los esperamos en esta próxima emisión. Se despiden de ustedes Aranjo Pacheco y Sergio Navarrete. ¡Hasta entonces!